Música Hace tiempo que no sé de ti Desde aquel día que te vi para ti Te he mandado mil cartas de amor Pero a ninguna das contestación En donde está el amor que me juraste ayer En donde se quedó El mío sigue aquí, aquí en mi corazón Aún vive esa ilusión Si tú ya te olvidaste de mí De ti yo no fui nada En cambio hasta llorabas por mí Cuando me recordabas Mis lágrimas mojaron las cartas Las que quizás leíste o rompiste Y aunque nunca hayas contestado mis cartas Nunca olvidarás mis besos En donde está el amor que me juraste ayer En donde se quedó El mío sigue aquí, aquí en mi corazón Aún vive esa ilusión Si tú ya te olvidaste de mí De ti yo no fui nada En cambio hasta llorabas En cambio hasta llorabas por mí Cuando me recordabas Mis lágrimas mojaron las cartas Las que quizás leíste o rompiste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!